El equipo ya está listo, ya técnico tiene el once estelar para el domingo, creo que hoy despojo todas las dudas y ya pues nada más esperar de que llegue el domingo, el equipo sabe que es un gran compromiso que tenemos tomamos todas las leyes del caso, queremos ganar la copa, así que el esfuerzo hay que hacerlo el domingo dentro del terreno de juego son 90 minutos de mucho esfuerzo, de mucha entrega y Dios quiera que las cosas salgan bien y nos podamos dejar la copa son los más ganadores, los dos equipos más ganadores, el que viene a ser campeón nacional, el que viene a ganarle el clásico a la Zapriza también una copa, así que llegaría con cartel de favoritos a la ronda del torneo que viene Sí, sí, bueno nosotros no nos damos muchas oportunidades, los periodistas, los que dicen saber de esto pero nosotros estamos tranquilos, igual el torneo pasado no nos teníamos como favoritos, no daban ni por clasificados a la siguiente ronda y terminamos siendo los campeones, así que el cartel de favoritos lo tienen ellos nosotros vamos a llegar humildes a hacer nuestro trabajo el día domingo y Dios quiera que las cosas salgan bien, como el equipo ha trabajado calladito sin hacer mucha huya, como decimos nosotros, pero sabemos del potencial que hay en el camino Maynor, ¿siente que va a tener participación? ¿Usted dice que ya tienen el equipo listo y siente que puede tener que estar dentro de ese once? Bueno, eso ya es una decisión del técnico, pero como le digo, más que todo la pregunta sería para el técnico pero él ya tiene claro lo que quiere el domingo y nosotros también como jugadores así que nada más esperar el domingo para que él dé la alineación y que arranque el partido un partido muy atractivo, creo que va a estar el estadio lleno se le da mucha importancia a la copa y bueno, importante va a ser también el apoyo de nuestra afición Maynor, con respecto a los partidos anteriores y todo esto, ¿siente que el clásico ahora es entre La Juela y Heredia? Siempre han sido clásicos, lógicamente el clásico provincial con Zapriza es otro clásico pero yo creo que entre esos tres equipos siempre ha habido mucha rivalidad, han habido muy buenos partidos son equipos que han llegado a muchas finales también, entonces yo creo que son los tres equipos referentes del país en este momento y bueno, claro que vamos a jugar un clásico como lo jugó Zapriza también con La Juela el pasado, así que creo que son los tres equipos más referentes del país Pero yo digo con respecto a los finales que han disputado, ¿ahora hay como más revancha entre ustedes dos? Sí, lógicamente las últimas finales, por las últimas finales, por los antecedentes que se han dado entre los partidos entre Herediano y Alajuelense, han sido partidos muy vibrantes, han tenido de todo y lógicamente pues Alajuelense ha llegado a cuatro finales, Herediano ha llegado a cuatro también ha perdido tres con Alajuelense, pero yo creo que eso le mete más cimiento al partido al querer ganar la copa, yo creo que tanto ellos como nosotros queremos ganar la copa y creo que se juega más que 90 minutos, más que la copa, se juega el prestigio de dos instituciones que en los últimos dos años han llegado a la final ¿Y que hay que cuidar de un plantel como la Liga? ¿Usted lo conoce bien? No, Alajuelense no va a cambiar su esquema, va a salir siempre con un punta, con jugadores rápidos por las bandas le gusta llegar por fuera, Gaba detrás de Anderson, yo creo que no va a haber mucho que esconder ahí así que nosotros sabemos muy bien lo que Alajuela puede llegar a hacer el domingo tenemos con qué contrarrestar eso también y aprovechar también los jugadores de media cancha en adelante que tenemos que el técnico puede variar en cualquier momento y sacarle mucho provecho ¿Qué virtud es más relevante de usted? ¿Qué tiene Herediano que no tiene Alajuelense? Herediano, me parece que hay jugadores de mucha experiencia, jugadores que manejan este tipo de partidos Alajuelense también, pienso que tiene jugadores bastante experimentados pero que en estas instancias yo creo que tal vez el jugador de más recorrido puede sacarle más provecho en muchas situaciones, así que Alajuelense va a ser un lugar muy complicado Maynard, decía Oscar Ramírez que ellos tal vez tienen la desventaja de que se han mostrado mucho en esta pretemporada de que han mostrado todas las armas, usted me acaba de describir un poco cómo juega la Liga ¿Siente que es así? ¿Y si tal vez eso es una ventaja para ustedes? Ellos nos conocen, nosotros conocemos, hay mucha historia, no ha cambiado mucho el plantel de nosotros se mantuvo el 80%, el de ellos casi el 100% no hay historia, sabemos cómo juega Alajuela y Alajuela sabe cómo jugamos nosotros yo creo que en ese sentido no hay diferencia la diferencia la marcan los jugadores en nuestro terreno de juego yo creo que ahí es donde se marca la diferencia y partiendo de ahí nosotros esperamos lograr el objetivo que es sacarle provecho a todas las virtudes que tenemos tratar de anular las de ellos, que sabemos que la llegada de Gaba de atrás es importante es un jugador que viene metiendo goles, que muestra muy buen ritmo pero que nosotros somos conscientes de que podemos lograr el objetivo ¿Estará de para ganar el domingo pese a la pretemporada un poco débil que ha tenido? Sí, a nosotros nadie nos da como favoritos, como le digo no tuvimos la pretemporada que todos quisiéramos haber tenido pero sí hemos trabajado con mucha responsabilidad nos hemos esforzado al máximo, hemos hecho las cosas bien y yo creo que el cartel de favoritos lo trae a Alajuela por todo lo que ha demostrado con los partidos internacionales que ha hecho pero a nosotros igual no nos preocupa es un camerino que ya sabe aguantar ese tipo de presiones es un camerino que el torneo pasado tampoco le daban vida y terminó siendo campeón Maynore, ¿golpearía al grupo el hecho de no ganar la Supercopa? ¿o es algo irrelevante? No, no, no creo que golpee tenemos que pelear dos frentes o sea, la Copa es un objetivo el primer objetivo de tres de tres, que después viene el torneo local, estará con Cachampion avanzar a la siguiente fase entonces yo creo que es un objetivo de los tres e intentaremos lograrlo lograrlo y si no se puede lograr pues el equipo sabe que tiene que pelear dos frentes más a las cuales hay que hacerle hacer las cosas bien para poder lograr los objetivos gracias 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 gracias